Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 11.419 de hoy 27 de octubre de 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 2, 7, 4, 4. Repito, el número ganador es el 2744. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con Superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde. Feliz tarde.